Ahora, te cambio la bici, que me queda mejor. Buenas tardes, ¿cómo estás, señora? ¡Qué susto! ¡Oye, a ti malo vale, coche! ¿Cómo estás, colar? Bien, ¿y tú? Pues de puta madre, aquí estoy un poco escapado, porque... tengo una novia muy tóxica, que no me deja en paz. Joder, no me digas que te has echado una tóxica. Me he echado una tóxica ahora mismo. ¿Qué te parece, colar? Y tienes que ir así de tapado. Claro, porque si no me ve y me dice... Te he visto el otro día en no sé dónde. ¿Qué estaba haciendo que no me llamaste? Uy, ten cuidado que no te veas conmigo, que te va a decir algo. Hombre, colar pelo. Es que... ¿sabe qué pasa? Me da igual. Ah, vale, vale. ¿Qué sale todo? Porque soy una puta culebra. ¡Ah, puta madre, tú qué tal! Pues bien, ahí en el whistle sigo. Tengo la plantilla llena, así que muy contenta, la verdad. Me alegro. ¿Y sabe qué pasa? Me había comprado justo una losa para legalártela y acaba de aparecer un cabrón de mierda y me acaba de aplacar. Joder, qué suerte tengo, de verdad. Estos ladrones de hoy en día... Es horrible. Acaba de agarrar a mi bici. No, esta es la mía, la tuya, la loja. No, no, no la mela. Sí, es mela, pero si tiene sillín de mi... ¡Me jodas, hombre! Ya estoy a la memo, perdón. Es que me quedaba mejor para mí, Ofi. ¿Qué te parece? Es un poco Ofi de Hackel. Pues oye, me gusta. No se te reconoce, ¿eh? Claro, mejor. Yo no pensaba que eras tú. Digo, uy, ¿quién es este? Es por mi novia, no por otra cosa. No, mejor, mejor. Que las mujeres somos muy tóxicas y... No te muevas, Colal. Ahora mismo te acabas de subir una cucalacha de esta que están ahí en la basura por la pierna. ¡Quítame, no, 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 que me pongo muy nerviosa! Que te está subiendo por el pantalón de la misma clima. ¡Que no, que no! ¡Que tiene una cucalacha! ¡Que no, hombre, que me te va a meter mano por dentro de tu pantalón, Colal, por favor! ¡Que no, que no, quítame, mira! ¡Aleta, ya está, ya está! Acabo de salir volando. ¡Ay, Dios mío, qué miedo, que me da el pánico! ¡Una tu calacha voladora! Bueno, Colal, ¿qué te va a decir? Tú tienes muchas amigas guapas ahí dentro, eh, we, señor. Tengo una chica así guapa, jovencita, se llama Imi. No sé si la conoces. Hombre, pues no, pues me la podía presentar. Ah, pues sí. A ver, voy a llamarla. ¡Lito! Qué susto, eh. Y paranoico a muerte, eh. Voy a ponerle las tapas, ¿sí? ¿Qué tal? Hola, Imi, ¿cómo estás? Bien, justo estaba yendo por mi bicicleta y he visto un incendio. ¿Un incendio? En una gasolinera, sí, y están a llamar a la ambulancia y todo. ¡Ay, Dios mío! Y llamar a los reporteros por si les da tiempo a informar sobre este suceso. Ah, pues sí, a ver si va Papito, que es muy profesional, ¿eh? Sí, lo he avisado. Ah, vale. Tengo un amigo que... De que presentarte. A lo mejor... Para que lo conozcas. ¿Qué dices? Vale, sí, claro que sí. ¿Es una persona que tiene buenos contactos? Sí, es muy buena persona, es guapo, joven. ¿Dónde andas? Yo también estoy escuchando voces en mi cabeza. ¿Voces? No, no está hablando nadie, querida. Perdón, perdón. Es... Tengo que mandarle ubicación a Papito. Pero, ¿dónde estás? ¿Qué gasolinera es? Que voy para allá. En la que está al lado de la Plaza de Cubos. Ah, la de ahí al lado del Vanila, ¿no? Te mando ubicar en Coral. Está ahí al lado del Vanila. A puta madre, pues. Voy a tener que mirar si lo he sentado. Seguro, 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 voy a ir otra vez a hacerle hola. Hola, Luisito. Hola, hola. Leto. ¿Qué te parece, Omar? ¿Y qué tal, Luisito? Me encanta, oye. Cada día eres más profesional. Fue terrible lo de Luisito. Lo atropelló en un coche y perdió una pierna. Anda con una pierna aviónica y sufrió un accidente en la Polonga. No me digas. Y se la amputaron. Ahora tiene un tubito conectado para poder hacer pis. Ay, pobrecito. No sabía nada. Mándale recuerdos de mi parte y que se mejore. Ay, Dios mío. Es terrible. Se lo voy a decir, pobliño. Ay, pues sí. ¿Te vienes a conocer a Imi? Sí, pues ahora voy a Mila primero a Luisito que está bien y te pego una llamada. ¿De acuerdo? Venga, perfecto. Y te mando la ubicación. Listo, perfecto. Acosta, ¿qué te va a decir, por cierto? Dime. Un besito de vos. Un besito, corazón. Listo, ya te alaba. Adiós. Un besito de coral. A ver. ¡Adiós! Dime. ¿Dónde estás, Luisito? Que me he acampado corriendo, que me he persiguió policía. Bueno, el de ahí corriendo dice, nos has dejado, te has llevado la furgoneta en mi cara. Nos has dejado aquí, te he tirado. Pero si tenías el coche verde para caparte. Ya, pero el coche verde éramos dos y te has dejado también atado. ¿Cómo que atado? Pero si está uno hizo nada. Bueno, pero éramos dos y te has dejado atado así que éramos tres de repente, ¿sabes? Y te has llevado a la furgoneta, tú solo. Pero se metió, no hizo nada. Mi tío vino a estarse conmigo. A mí me estaba buscando a la policía. Por eso vino tanta policía. Ya, pero tu tío, tu tío el tonto se quedó ahí en la puerta. Y nosotros tenemos que ir tres en el coche de dos. No me jodas. Claro. Bueno, estamos ya en el taller, así que todo bien. Listo, pues ya, hola, por cierto, Colán me va a presentar una amiga. ¿Colán te va a presentar a qué? Pues mira, ¿a quién le presenta? No sé, me dijo que la joven como yo, que la buena checa y bueno. Una amiga, ¿te quieres presentar? Claro. ¿Y tú quieres ir a conocerla? Vámona, pues no sé, igual me voy a puto. Oye, ¿tú qué dices? ¿Vamos a levantar los putos pezones o qué? Hombre, tocaría ir al gym, claro. ¿Pero qué tienen que ver las chicas con el gym? Hombre, porque estamos un poco afandones últimamente. Yo tenía muchos bonos petrolales, lo estoy pidiendo. ¿Y la furgoneta qué has hecho con ella? Pues si tenía nueve lentas, no lo sé ni cómo me he capao. Pero si no te seguía ni la policía. Ya sé, que me siguió uno que se submotoró en un taller. Ah, hemos comprado al policía ese con el que estabas hablando. ¿Al filmín? Otomóvil. ¿A qué? ¿A filmín? ¿Sí, no? Sí. ¿Cómo? ¿A filmín? Sí, el policía ese con el que estabas hablando. No sé cómo se llama, supongo que sí. Sí, filmín, es de bigote. Lleva más tiempo en la comisaría que en Matosalé. Pues a ese lo hemos sobornado. Le hemos dado cinco euros que estaban por la calle casualmente. Ha cogido el dinero y ha hecho ver como que no pasaba nada. ¿En serio? Delante de todos esos compañeros. Sí, sí, sí. Madre de la mole, mozo. ¿Cómo está la comisaría? ¡Vámona! Espérate, que ha venido aquí un gilipollas. ¡Ya soy yo, hombre, gilipollas! ¡Ah! Tía, es que con ese outfit no te reconozco. ¿Vas ahí full enmascarado? Es que me quieren llevar detenido. Pero si es que no sé qué has hecho. De verdad, no se te carezca ya los dos policías. ¡Talo, por eso me están buscando. ¿Viste cómo de repente empezaron a venir 40 policías a la puerta? Ya, normal, normal. Pero tampoco te han hecho nada. Ayer me tuve que escapar, como si fuera el chapo. Nos has jodido. Me escapé por la puerta. Espérate tranquilamente, como si no hubiera pasado nada. ¡Hombre, tranquilamente no estoy! ¡Mira cómo me escapé! Tiene lo que te mereces.